Hola amigos, un mensaje para las personas solteras del signo de Pisces para el periodo comprendido entre agosto y septiembre. Recuerda que esta es una lectura general que pueden aplicar para ti. En la lectura general a nivel del amor y las relaciones te mostraban este 10 de picas y el número 7, Peter Pan, en este mazo del niño interior. Te mostraban con eso la necesidad de conectar con el lado positivo de tu niño interior, quizá de los propios recuerdos, las memorias que tengas de tu infancia. Quizá para poder acceder a eso primero tengas que sanar y liberar la propia sombra que el niño interior también carga y que manifiesta constantemente a través de tus relaciones, en este caso tus relaciones de pareja. Que atraes las personas desde tus propias heridas de infancia y quizá no lo has notado, no te has sentado a analizar y apreciar que esto es así en el 100% de los casos. A menos que tú hayas estado trabajando a tu niño interior y seas consciente de cuáles son las heridas que constantemente se manifiestan, no solo en tus relaciones sino en general en tu vida. Un tiempo para que integres la sombra y la luz de tu propio niño interior, la sombra y la luz de tu propia infancia, para que al final los trasciendas y puedas traer luz de esa época para tu edad adulta y sin olvidar a este niño interno puedas empezar a manifestar algo completamente diferente a nivel de las relaciones. Puedas tener relaciones, puedas tener relaciones adultas y maduras con un toque de esa, con esa chispa del niño alegre, feliz, creativo, con una gran dosis de imaginación, con capacidad de asombro, capacidad de crear nuevas realidades. Pero es urgente que tú prestes atención a todo esto y una forma de conectar con tu niño interior es prestar atención, mirar bien de cerca las relaciones que has tenido hasta ahora, mirar bien de cerca cómo te tratas a ti mismo, cuáles son los pensamientos, las conversaciones internas que tienes contigo y con respecto a las demás personas, con respecto a las relaciones de pareja y del amor. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Son amorosas? ¿Son compasivas? ¿Buscan soluciones o solo se enfocan en los problemas? ¿Son severas? ¿Eres severo? ¿Eres estricto? ¿Te exiges demasiado a ti mismo? ¿Le exiges a las otras personas? ¿Te exiges del universo? ¿Te crees más perfecto? ¿Mejor que las otras personas? Quizá algo de toda esta densidad es lo que previene que una persona, un vínculo de amor real, de amor verdadero, llegue a tu vida. Lo cual está bien porque te da el tiempo para sanar todo esto, no para tratar de huir de todo eso a través de una relación de pareja. Porque a veces buscamos que la pareja sea como un payaso que nos entretenga, que nos entretenga de nuestros problemas, de nuestra propia vida, de nuestra propia oscuridad y que traiga luz. Entonces lo responsabilizamos de nuestra propia felicidad, lo cual es tremendamente injusto. La otra persona puede estar haciendo lo mismo y entonces así es como estamos. Así que utiliza la conecta con tu principito, tu niño interior. Este que tiene no solamente la respuesta a todos tus conflictos emocionales del presente, sino que también tiene la sabiduría para afrontar este tiempo de soledad que para tu mente puede ser muy difícil y muy agotador, muy injusto. Tu mente puede estarte diciendo es injusto porque yo soy buena persona, es injusto porque otras personas sí encuentran pareja, sí están felices. Pero eso es otra cosa, no te compares con nadie y no todo lo que tu mente suponga son solo esas suposiciones porque tú no estás dentro de esas relaciones. Así que en realidad tú no sabes cuál es la dinámica, tú no sabes si están aparentando, es verdad, Eva Amor, tú no sabes qué ocurre allí adentro. Así que para que pierdas tiempo y energía convenciéndote de que los demás son felices y tú no, tú no lo sabes. De pronto es más feliz quien está solo por un tiempo, por decisión voluntaria o no. Siempre que lo esté aprovechando el tiempo para crecer y expandirse, de pronto es más feliz alguien que está solo que alguien que está en una relación por no estar solo. El 3 de espadas y las de corazones te está mostrando justamente las puertas que se están abriendo. Después de algo que tiene que morir necesariamente se abren puertas, pero tú tienes que abrirte y permitir que esas puertas se abran y también arriesgarte a pasar a través de esas puertas de oportunidades que se pueden estar abriendo. ¿Cómo? Sencillamente ponte en una actitud diferente a la queja, a la autolástima, a la autoexigencia y la exigencia hacia las demás personas y del universo de cumplir con un estándar que te haga feliz, que haga feliz a tu mente. celebra, celebra la vida, celebra el estar vivo, celebra el despertar por las mañanas respirando con la movilidad y plena funcionalidad de todas las partes de tu cuerpo o de aquellas que funcionen y de aquellas que no. También celebra y agradece porque hay otras, eso te puede haber ayudado a desarrollar nuevas actitudes, nuevas habilidades, a desarrollar más unos sentidos que otros y personas que quizá no tienen esas habilidades que tú tienes. Concéntrate en lo que tienes, lo que has creado, lo que has mejorado, lo que ha crecido en tu vida, lo que has obtenido, aprendido a nivel emocional de tus relaciones de pareja y celébralo, agradecelo. Agradece incluso a todas aquellas personas que han aumentado todo este campo de energía negativo porque eso te impulsa a crecer y te impulsa a cambiar. De otra manera, no sentirías la necesidad de cambiar definitivamente y de dejar atrás todo esto. Pero ábrete, ábrete a recibir, no sientas lástima por ti, tampoco sientas vergüenza por querer cambiar o por querer celebrar estas pequeñas grandes cosas de las que está compuesta tu vida. Y ábrete también, sobre todo es como el agradecimiento, la aceptación de todo lo que las otras personas han hecho, todo lo que has construido con las otras personas, inclusive si trajo dolor, si ha traído remordimiento, porque esto son oportunidades. Todas las personas que para tu mente han traído sufrimiento, te han estado mostrando la posibilidad de fortalecerte, te han estado abriendo puertas hacia una nueva energía, una nueva comprensión de tu vida, de tus emociones, de este mundo, de la existencia, de tantas cosas. El arcángel Rafael te trae esta carta. Usa tus habilidades naturales de sanación. Mira que bello este arcángel, sosteniendo en sus manos un perrito como un chihuahua. Es una imagen muy tierna. Querido arcángel Rafael, gracias por tu guía clara, que me da el coraje y me apoya en mi trabajo de sanación. Quizá la conexión con los animales te ayude también a sanar todas estas experiencias negativas del pasado y te ayude a conectar con la sencillez pero la profundidad de la vida. Y te ayude a agradecer y a celebrar todo lo que para la mente es pequeño. Un animal no se sienta a opinar ni a luchar en contra de su propia existencia. No se queda trancado en emociones. Como lo hace con tanta facilidad el ser humano. Tenemos tanto que aprender de los animales. La conexión con ellos puede ser muy sanadora para ti en este momento. Yo espero que tengas en cuenta ese mensaje amoroso de los ángeles. Te envío un abrazo de luz. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.